Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar sobre las muestras. La idea es poder pensar para qué sirven al momento de iniciar un proyecto tejido nuevo y qué funciones distintas tienen. Las muestras son pequeñas porciones de tejido que tejemos en los mismos puntos que vamos a utilizar en el proyecto final. Pueden ser puntos simples, puntos con textura, diferentes tipos de puntos si el tejido lo tiene, la idea es poder hacer una pequeña imitación en un cuadradito de 10x10 de lo que va a ser nuestro proyecto final. Es verdad que muchas veces cuando estamos por iniciar un proyecto de tejido nuevo tenemos ganas de rápidamente iniciarnos en él. Pero la verdad es que las muestras nos aportan información súper valiosa para nuestro resultado final. Si no hacemos una muestra de forma correcta y sacamos las cuentas bien hechas, lo más probable es que tengamos sí o sí que destejer. Entonces, vamos a ver qué información nos aportan estas pequeñas porciones de tejido. Primero, nos aportan información sobre la aguja que vamos a elegir para tejer el proyecto final. Por ejemplo, en este, que en este caso es mi muestra del chaleco Urban, yo hice una muestra con una aguja 5 y una muestra con una aguja 6. Y ahí pude elegir, de acuerdo a la textura y al calado que iban teniendo los puntos, con qué aguja me quise quedar. Fíjense que al cambiar un solo punto de aguja, tengo una muestra más grande o más chica. Entonces, eso va a variar también al momento de tejer mi proyecto. Está buenísimo porque en este caso yo quería una textura más cerrada, pero si hubiese querido una textura más calada, hubiese elegido la aguja 6. También acá, en este caso, que es la muestra del Capsule Winter, yo tejí con dos agujas distintas, aguja 6 y aguja 7, y me permitió elegir qué tipo de textura quería. En este caso, yo quería una estructura, un tejido mucho más liviano, entonces me quedé con la aguja 7. Fíjense también, de nuevo, el cambio de tamaño al cambiar solamente un número de aguja. Cada una de nosotras teje de una forma distinta, un poco más tensa, un poco más flojita, un poco... Esto es muy particular y nadie puede calcular qué uso le damos a nuestra mano y de qué forma utilizamos nuestra mano, nuestra aguja, al momento de tejer. La única forma es haciendo las muestras. Vamos ahora con la función número 2. Las muestras también nos sirven para calcular cuántos puntos de ancho voy a necesitar en mi tejido y cuántas vueltas de alto voy a necesitar. ¿Cómo voy a saber esto usando una regla de 3-5? ¿De qué forma? Bueno, voy a usar acá esta muestra de ejemplo. Vamos a suponer que quiero tejer una bufanda que tiene 35 puntos de ancho por 160 centímetros de alto o de largo. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo cuántos puntos voy a necesitar hacer con este hilado que es con el que quiero tejer? ¿Cuántos puntos necesito de ancho? ¿Y cuántas vueltas? Haciendo la regla de 3-5. ¿De qué forma? Vamos primero a calcular el ancho. Yo les dije que tenía 10 centímetros. En estos 10 centímetros usé 9 puntos. Cuento los puntos. Y sé que mi bufanda tiene 35 centímetros de ancho. Ese dato seguramente me lo dé la guía o lo elija yo al momento de empezar a tejer. ¿Cómo hago entonces ahora? Muy simple. Una regla de 3. 35 por 9 dividido 10. Voy a hacer la cuenta y ya les digo el número. Bien. Esto me da, miren, 31,5. No puedo hacer 31 puntos y medio. Acá sirve para redondear 32 o 31. ¿Está bien? Esas son la cantidad de puntos con las cuales yo voy a iniciar mi bufanda. Ahora, ¿cuántas vueltas aproximadas voy a necesitar tejer para alcanzar el metro 60? Vamos con esa cuenta. Otra regla de 3 simple. Yo acá tengo 10 centímetros, tenía 9 puntos y tengo 7 vueltas para calcular el alto. Entonces, en 10 centímetros tengo 7 vueltas para los 160 centímetros de mi bufanda X. Hago una regla de 3 simple. 160 por 7 dividido 10 y esto me da 112 vueltas. Entonces, para mi bufanda yo sé que voy a necesitar hacer 31 o 32 puntos de ancho y 112 vueltas de alto. Fíjense cómo este pequeño cuadradito nos brindó una información súper importante, sobre todo, en este caso, del ancho que necesitamos. Porque si no, es muy probable que hubiésemos tenido que destejer. las muestras nos sirven también para calcular en algunos casos la cantidad de material que vamos a necesitar. ¿En qué caso sirve y en qué caso se nos complica obtener ese cálculo? Nos sirve en tejidos que son de poca variación respecto de su estructura. Por ejemplo, como el ejemplo que estoy usando, una bufanda que es solamente un rectángulo o el Capsule Winter que también es un rectángulo solamente o una manta tejida. tenemos que tener que hasta ahora no tenemos respecto de nuestra muestra. Muestra. ¿Cuánto pesa? En este caso yo la pesé y pesa 7 gramos. Entonces, importante, ¿qué dato también vamos a necesitar sacar? La superficie. Es decir, multiplicar el ancho por el alto. Entonces, para sacar la superficie multiplico 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto y esto me da 100 centímetros cuadrados. El dato que ya tengo porque la pesa en la balanza es que pesa 7 gramos. Ahora, necesitamos hacer lo mismo con nuestra bufanda. De nuestra bufanda sabíamos que tenía 35 centímetros de ancho 160 de alto entonces para sacar la superficie multiplico alto por ancho y esto me da 5600 centímetros cuadrados. Lo que no sé y es lo que estoy intentando averiguar es cuánto material voy a necesitar utilizar. Es decir, qué peso va a tener mi bufanda terminada. Muy simple. Vuelvo acá a utilizar una regla de tres simple. de acuerdo al dato que obtuve con mi muestra mis 100 centímetros cuadrados pesaban 7 gramos los 5600 centímetros cuadrados pesan X. Hago la cuenta y esto me da 392 gramos. Fíjense como este simple cuadradito de 10 por 10 nos aporta el estimado de gramos finales que voy a necesitar. Fíjense que siempre digo estimado aproximado porque vuelvo a insistir con esto nuestra mano al momento de tejer es única entonces puede haber variaciones pero en principio ya sé que si tengo 250 gramos en casa me voy a quedar sí o sí corta y que si tengo 450 lo más probable es que me alcance y hasta me sobre un poquito. Bueno eso es todo. Ah un tip más es importante para evitarnos tejer quizás muestras todo el tiempo poder etiquetarlas de alguna forma sabiendo qué hilado utilizamos y qué aguja utilizamos entonces esto después nos permite para futuros proyectos tener clasificadas nuestras propias muestras. Muchas veces nos sirve pegarle una cinta de papel con el nombre del hilado y la aguja que utilizamos o si no a veces yo utilizo esto que es utilizar un papelito anotando lo que fui utilizando y lo paso y lo abrocho entonces me queda el nombre del material y el nombre de la aguja que utilicé directamente pegada a cada muestra. Bueno eso es todo fíjense toda la información súper útil que nos aportan estos pequeños cuadraditos de 10x10 espero que les haya servido este video que les haya gustado espero sus comentarios y sus aportes y nos vemos pronto.